Gavini Samaris, felicitaciones por esta medalla de oro, volviendo a competencia en un evento del ciclo olímpico y logra lo más alto del podio que siente. Sí, estoy muy contenta, muy agradecida con Dios, esta gloria es para él, estoy muy contenta por el resultado, se dio lo que habíamos planificado, el trabajo había sido muy bueno y pues aquí se ve reflejado en el tatame. La final es muy reñida, muy extensa, ¿cómo se dio? Cuéntale un poquitico a la gente. Sí, claro que sí, esta rival contra Venezuela era una rival dura, difícil, fuerte, ya me había enfrentado con ella hace un mes en el Panamericano donde me había ganado dos veces, entonces era un poquito complicada la pelea, pero gracias a Dios la parte táctica que se le planteó a esta deportista se dio el resultado tal cual, empecé con marcador en contra, por lo que ella es muy fuerte y cuando me logró hacer su técnica, me lanza y pues remontar este marcador fue un poco más de garra, de esfuerzo y bueno, gracias a Dios le hice un buen punto en donde quedamos iguales y nos fuimos a punto de oro, que es la que marque un punto gana. Y pues estábamos las dos a muerte cansadas, pero yo tenía más tanque de oxígeno y eso me sirvió mucho para vencerla. Gracias.